Música Nosotros, Seba y yo, somos los dos de aquí de Balseca. Vivimos aquí en Balseca, hemos vivido siempre la tradición de nuestro producto estrella o el más importante que pueda haber en Balseca, como es el Almanza. Entonces, pues todo eso se unió y en el año 2009 decidimos apostar por el garbanzo, producir en más cantidad bajo la marca que tenemos actualmente. Quitando un poco la mecanización del campo, que eso ya era inevitable, porque antes cogíamos los garbanzos a mano, cortábamos, trillábamos, aventábamos y expulgábamos todo a mano. Quitando esa mecanización, que obviamente ha tenido que ser así, o sea, no quedaba otra, todo lo demás es totalmente artesanal. O sea, nosotros expulgamos, escogemos cada garbanzo que envasamos luego y que llega al consumidor. Un buen garbanzo de Balseca lo primero tiene que ser gordo, tiene que ser mantecoso, todo eso viene del mimo de lección de tierra, selección de semilla, mimo en el cultivo y sobre todo luego ya en tema de envasado y de expulgue. Lo más dificultoso es el tema del expulgue, que llamamos, o sea, es muy artesano y muy manual, o sea, es todo 100% manual, es lo más farragoso. Y bueno, pues el tema de cultivo, últimamente por condiciones climatológicas puedes tener años muy buenos o años muy malos. Para nosotros es muy importante la modernización sin dejar atrás lo que es el producto local y muy artesanado. Estamos aquí en la criba y son garbanzos hechos a mano, como yo digo, y hay que seleccionarlo uno por uno para que nuestros clientes lleven lo mejor del garbanzo de Balseca. Sí, claro, eso te marca unos sellos de identidad y de calidad que te hacen entrar en muchas puertas y una seguridad a los clientes. Está claro que todo eso suma a nuestro garbanzo y en este caso al garbanzo de Balseca. Dado que el garbanzo tiene una calidad superior, el garbanzo de Balseca, desde una ama de casa hasta un mercado de abastos, un hipermercado, en fin, un abanico muy diverso de clientes. Al empezar a producir el garbanzo, nuestros clientes nos demandaban cerrar un poco el ciclo y tener resto de legumbres. Entonces comenzamos a traer tanto lentejas, alubias de todas las zonas de España, siempre intentando que sean nacionales y de la mayor calidad posible. ¿Por qué? Porque si tenemos un garbanzo excelente, tenemos que tener también una lenteja muy buena o excelente y resto de alubias. Por eso fue el intentar cerrar un poco el ciclo de la legumbre. Nosotros tenemos varias vías. Lo primero, aquí donde nos encontramos, para nosotros es muy importante la tienda física, donde los consumidores finales, las amas de casa, vienen a por su legumbre para todo el año o para medio año. Servimos también a restauración, servimos a pequeñas tiendas, fruterías, todo el resto de tiendas pequeñitas, hipermercados grandes y mercados de abastos. Nosotros es muy importante el tema de internet, el tema online, que, oye, por suerte está funcionando bastante bien. Y por temas también de la pandemia actual, pues, oye, la gente intenta o salir menos o estar menos en contacto con el resto y te lo piden por internet y funciona muy bien. O sea, todo bien preparado, se manda a la casa de cada uno y ya está. ¡Gracias!